No existe un momento del día En que me haya olvidado de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no estás tú también Es que te has convertido En parte de mi alma Y a nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus ojos Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Y a nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus ojos Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estás Más allá de tus ojos Gracias Anya